No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tu siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Como mando tu cuerpo, tu verdad es lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Y aunque te quemo, porque yo soy tu veneno Como mando tu cuerpo, tu verdad es lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado de este tema Que pienses más de mí, de lo que piensas en ti Tratas de mantenerse en el juego y te dejo seguir No tienes claro que soy la que controla la verdad Paso a paso que me va levando el calor Pantalón Gracias por ver el video